Anita, para la próxima, tú verás que quedas, mami, tranquila. Búscame otro candidato ahí, otro concursante, por favor. Oye, que le han roto el corazón a la paja, novallero. No, por favor, valoren todo, valoren todo. ¿Con quién hablamos? ¿Quién concursa? Beauty de Elena. ¡Beauty de Elena! ¿Cómo estás? Espérate, que no te veo. Espérate. Espérate, que no te veo aquí. ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Dónde están? ¡En Bragua! Estaba a volar a ser en lo máximo, en lo máximo. Los quiero, mis amores, los quiero. ¿Listos para cantar? ¡Sí! Dale, el segundo... ¡Ay, Dios mío! Yo no sé cómo va a quedar esto. Bien, va a quedar divino, va a quedar divino. El segundo dúo de la temporada. ¡Vamos allá! ¡Adelante! Espérame, que estoy preparando. Ya tengo la música, pero... Espérame, espérame ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya. Es uno de... Ricardo Jonas. Dale, lo que quieras, amor. Sé feliz. ¡Ay, Dios mío! ¿Se fue? ¡Se fue la imagen! Los baterías. ¡Ay, se le está acabando la batería a Elena, caballero! ¡Corre, Elena, que te esperamos! Cuatro décadas, quizás no hay fuego al andar. ¿Por qué duran las cosas que te compran? ¡Pero de tiempo no sabes maravillar! ¡Se fue la vida sexual y es la fuerza botánica en su mirada! ¡Señora de las cuatro décadas! ¡Póngale vida a los años, que es mejor! ¡Señora! 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 ¡No le diga luz a su vida! ¡Póngale vida a los años, que es mejor! ¡Por qué no te los deje al hacer el amor! ¡Siente lágrimas, cosquillas, que es sitio de mucho más que veinte! ¡No te los deje de repente! ¡Que sucede la magama perfecta entre experiencia y juventud! ¡Póngale vida a los años, que es mejor! ¡Vale, que se va a mirar con papá! ¡Dale, que respiro, respiro, respiro! ¡Espérate, Elena! ¡Vamos a darte el veredicto! ¡Ele es una gozadora! ¡Ele sí, no usted nada! ¡Señora! ¡No le guisaste a subir! ¡Señora! ¡Se va! Déjennos dar el resultado ¿Se fueron? No le vamos a dar ni el resultado Ay, pero no le gustó La muchacha La persona interpretó bastante bien El marido ahí tan atento Tan entusiasta, caballero Bueno, para la próxima, Helenita, te quiero Pueda Próximo participante, por favor